Muchísimas gracias Mario y si ya estamos aquí entrando en el recibo con nuestro invitado que es un tema muy, muy interesante, levanta mucha inquietud y despierta interés en muchas personas y algunos se animan porque piensan algo que complicado va de ser, pero que bueno que tenemos la visita de la licenciada Carmen Tron este día, el gerente del Centro de Capacitación y el gerente del Centro de Capacitación y el gerente del Centro de Capacitación y el gerente del Centro de Capacitación Así es, porque la verdad es que a veces uno dice, proponerse una, pero hay personas que dicen quiero aprender dos o puedo aprender tres, ¿qué sería la mejor opción? Si uno está en fase de español nada más, ¿cuál sería la mejor recomendación? Yo quiero digamos aprender tres idiomas, me lo recomendaría el iniciar con tantos idiomas o sería mejor aprendamos primero uno o te vamos a estar ayudando para que aprendas dos o tres. Bueno, es una pregunta bien interesante porque realmente, si nosotros no somos de Europa, la mayor parte de las personas puede hablar dos o tres idiomas, además de una amiga mía que habla siete. ¿Qué es lo que ocurre? Mucho del aprendizaje del idioma cuando aprender uno, dos o tres tiene que ver con la edad. No es lo mismo aprender un idioma cuando uno es un niño que aprender un idioma cuando uno ya está en 20 años, 30 años. Obviamente existe lo que sea un milagro lingüístico, es un término que se utiliza para una persona que puede aprender dos idiomas ya o de la avanzada. Y la habilidad para aprender un idioma es distinta en cada persona. Por ejemplo, yo soy licenciada en idioma, con cinco años de francés, entiendo perfectamente cuando me hablo en francés, pero me da pena hablarlo. Entonces, realmente ahí, yo siempre recomiendo que escojan un idioma y que lo aprendan bien. Y con aprenderlo bien hay que decir que se tomen el tiempo porque como que parece, o como que vivimos en la época de los instantáneos, queremos que en tres veces ya podamos hablar idiomas y eso no es realista. Para aprender bien un idioma, ella que está hablando de a un nivel intermedio alto que lo que un adulto normal puede lograr, ¿cierto? O sea, se toma aproximadamente, según el tiempo que se está tomando la clase, el tiempo de una clase sería de un año y medio a dos años. Interesante. Y yo creo que usted lo mencionaba de cómo acercarnos al aprendizaje de los idiomas en edades tempranas. En el caso de Bérgina, por ejemplo, que es obligatorio en el estudio primario tener un segundo y tercer idioma, o sea, optar, y tienen opciones de cuál idioma pueden ellos optar los niños. Entonces, eso ya se nota una deficiencia que nosotros tenemos en el país, porque no tenemos ese acceso, sino Madrid tendría que ser de manera privada que se pueda accesar a un segundo, tercero o segundo o cuarto idioma. Pero, ¿cuánto tiempo se debería dedicar al aprendizaje, digámoslo, semanal? Porque no va a ser lo mismo que yo reciba clases tres, cuatro veces a la semana que solo reciba el sábado. ¿Qué pasa con algunas personas? Y es esa limitante también de qué tanto estoy desarrollando mi aprendizaje en el día a día. ¿Cómo se dice? Sí, es un tema a nivel país y también tenemos otro. Bueno, es un tema un poco complicado. Primero que nada, los idiomas, hay un árbol, una, en la semana que no traje la diapositiva, pero es un árbol donde están las distintas ramas de los idiomas, pero para simplificarlo, el español es un idioma romance, el inglés es un idioma de la rama germánica. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de estructuras gramaticales, completamente distintas, es como hablar con el terreno y con el amargado. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre en Europa? Mucha gente habla español, también habla francés, también habla italiano. Yo sigo en la misma línea de los idiomas romances. Lo que muchas veces nos ocurre aquí, quizás por la cercanía, con Estados Unidos, nosotros nos centramos de inglés. Entonces, es como crear toda una estructura gramatical nueva en la mente del estudiante o del estudiante, y eso es un poco complicado. Entonces, por eso que mucha gente se frustre y dice, aquí yo no puedo conjugar verbos en inglés. Es correcto, porque la manera que se conjugar verbos en inglés es totalmente distinta a lo que se ponga en español. Entonces, no es tanto quizás si van solo los sábados o si van cuatro horas al día. En más, ¿cuál es el tipo de aprendizaje, de enseñanza que le estamos dando? Un idioma se tiene que aprender a hablar primero. Un idioma que se le están poniendo una lista de verbo para que ellos estén copiando, una lista de palabras para que ellos estén copiando, no lo va a llevar a ninguna parte. De la misma manera, si nosotros vamos y simplemente hacemos que ellos traduzcan palabra por palabra, tampoco van a aprender el idioma. Lo importante es generar una fluidez. Obviamente va a haber errores, pero como bien dicen, de los errores se acende. Y un ejemplo, claro, son los norteamericanos que los visitan, que ellos saben español y a ellos no les interesa si cometen errores. No, 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 no. Ellos simplemente buscan comunicarse. Entonces, quizás la respuesta sería, lo importante es buscar comunicarse y estar en clase hasta que se pueda comunicar de una manera en que ellos se sientan seguros para que no sea perfecta. Ahora, por ejemplo, con los niños, en mi caso, en el caso de PTI y Claudio Trabajo, nosotros tenemos los cursos de niños los sábados. Por una razón muy obvia, los niños salen de la escuela, tienen tareas y si se les añade una clase de inglés, es una carga extra. Y lo mismo, si alguien trabaja hasta muy tarde, en la noche de nada, le va a servir y en dos horas después del trabajo porque no se va a concentrar. Entonces, también se tiene que crear un entorno de aprendizaje en el idioma. Se tiene que buscar actividades de valor agregado. Tiene que haber conversación, tiene que haber interacción entre el maestro, el participante, el alumno y los mismos alumnos. Entonces, son muchos, muchos temas. Sí, yo creo que también nos frena la vergüenza de pronunciar mal. El extranjero no, o sea, lo dicen mal y nosotros lo ayudamos o lo corregimos. En muchos momentos, cuando están aprendiendo, dicen la palabra mal y no nos ponemos a reírnos o a borrarnos de buena persona. Pero nosotros normalmente nos frena eso. El alumnar y el papá y practicar también el inglés, por ejemplo, porque se van a reír si lo pronuncio mal o si lo digo mal. Creo que eso nos frena muchísimo. ¿Cuál sería, tal vez, hablar un método para estimular al cerebro para poder tener una facilidad a la hora de estar estudiando algún idioma? Y la mejor manera de hacerlo es hablar. Es hablar. O sea, mucha gente toma clases de idiomas y se quedan solamente en el circuito de salud de clase. Entonces, si solo van a tomar la clase, a repetir, a hacer sus tareas y a hablar con el maestro y se olvidan el resto de la vida de la que estén aprendiendo en inglés, no van a llegar muy lejos. Ellos tienen que practicar en inglés fuera. Yo por eso les recomiendo a los participantes que cuando vean una película en inglés que les quiten los subtítulos, que escuchen música en inglés, que lean revistas, aunque sean las revistas que sigan. Y incluso, yo les digo, leanlo, aunque no entiendan todas las palabras, porque al final, poco a poco, conforme ellos van leyendo, ellos van escuchando, ellos van viendo las películas, el cerebro es maravilloso. Y construir un idioma, el cerebro es una obra de ingeniería. O sea, todo se va uniendo y se va ordenando. Y creamos como un plano de arquitecto para saber cómo vamos a utilizar ese idioma. Y como usted decía, interno en la tela. Yo estudié un colegio en inglés, y por años, yo decía la palabra recipe, el recipe en inglés. Yo decía recite, recite, recite. Y creo que tenía ya como 18 años, cuando se daba con la combinación de arte, alguien me dio 16 años. Y yo me seguí usando. Pero eso no impactó para nada mi aprendizaje de mi idioma. E incluso ahora, cuando yo me oigo hablar, lo hago en inglés desde los 3 años aproximadamente, y no escucho mi español, y mi español no es del todo. O sea, yo le doy cuenta a ciertas estructuras gramaticales. Y mi inglés tampoco es del todo. O sea, tengo estructuras en inglés que son puramente de español. Entonces, es una cosa que nosotros tenemos que darnos cuenta. Nadie, en realidad, no existe ni siquiera ningún nativo parlante que hable un idioma de perfección. Y una vez que nosotros nos damos cuenta de eso, el hecho de cometer errores, rápidamente, pues, pierde importancia. Sí. Entonces, eso de ir familiarizando, o sea, irse adaptando al, ya sea al escuchar en otro idioma, al leer en otro idioma, al tener como esa relación al directo de un idioma, realmente que no lo sepa la perfección, porque todo se va a funcionar. Es un mucho gusto. Bueno, bien, suele pasar, quiero escuchar personas que ya hablan inglés, pero cuando no lo practican, uno se los llega a olvidar, porque tiene mucho vocabulario. Entonces, llega un punto de no estarlo practicando, porque solamente prepara las clases, tal vez en ese momento, y ya después de eso, solamente lo dejaba, o tenía que utilizarlo. Pero llegaba a encontrarse con ese momento donde, uy, ¿qué era? ¿Cómo lo tengo que decir? ¿Cómo lo tengo que pedir? Se me olvidan ciertas palabras por no tener terminada práctica. Sí, es cierto, pero el contenido es interesante porque, bueno, todos sabemos, hay gente que dice, ah, sí, que yo tomé inglés cinco años y se me olvidó todo. E inmediatamente cuando yo vengo a un país de habla inglesa, ellos, por la pura necesidad, empiezan a hablar y todo regresa. O sea, todo esto, como digo, el cerebro es maravilloso. Tenemos una capacidad de nuestra memoria inmediata, nuestra memoria, o sea, lo que nosotros hemos aprendido, o sea, que ahí nunca, nunca se pierde. Lo que pasa es que, como usted dice, no les vamos a utilizarlo, pero si lo comenzamos a utilizar otra vez, la memoria a largo plazo inmediatamente entra y el volverlo a practicar, pues, todas estas cosas regresan. Y, de nuevo, no va a estar en la perfección, no va a estar en la perfección. Por ejemplo, una de mis hermanos de médico, y participó para el congresos, y me dijo, y me dicen, es increíble que, que yo dije que esto que ellos llaman los calls, y me diré la verdad, y ella dijo, calls, calls. Y me lo digo, o sea, vamos a hablar un término completamente equivocado. Pero, pero, esas son cosas que ocurren desde el mismo hoy. Y muchas veces no quedamos en español. A veces en español lo que llamo en blanco como, o sea, ¿cómo se dice? Entonces, si en nuestro propio idioma lo que la fuéramos en blanco, ¿cómo nos vamos a quedar en nuestra hija? para concretar su pregunta de con los niños, con los niños y con los sí, podemos enseñarles dos, tres idiomas, no hay ningún problema, además hay una teoría que a un niño pequeño se les va a hablar en dos, tres idiomas y perfectamente lo va a comenzar a hablar y lo va a ir absorbiendo, obviamente siempre va a haber el idioma primario que usa más es el que va a hablar mejor, pero él va a poder hablar en los otros idiomas, obviamente no de una manera perfecta, pero sí los va a poder utilizar y los niños son las cubitas, si a un niño se le dan tres, cuatro, cinco y le den más a ellas, el niño puede hablar más directo que el idioma. Así que bueno, los niños, hay que apostarle mucho a los niñas que lo grande es lo que hablan de la población, yo creo que si su deseo está en aprender un segundo, tercer idioma, es ilegal, licenciosa, muchas gracias, muchas gracias, feliz fin de semana para usted. Igualmente. Vamos a ir, en ese momento puedo enseñar a Alex, doctora Esa.